A nadie se le ocurriría amnistiar a un violador de un hombre o de una mujer que está metido en la cárcel. ¿Quién es el guapo que se atreva a pedir amnistía para él? ¿Quién? Si ha habido un escándalo monumental porque algunos violadores han perdido o han ganado meses de cárcel y algunos han salido a la calle y hay un escándalo monumental, ¿cómo se puede soportar que alguien viole a 40 millones de españoles? Porque quien viola la Constitución está violándome a mí, está violando mi voto. Yo voté por esta España como es y estoy dispuesto a escuchar sugerencias de aquellos que quieren cambiarla. Pero díganmelo, explíquenmelo. ¿Se puede cambiar de opinión? Sí, pero con la condición de que se expliquen los cambios de opinión.